En esta sesión de cabildo que nos ocupó, segunda del mes de abril, segunda ordinaria, se atendieron tres, cuatro temas de relevancia. Uno de ellos tiene como propósito cumplir un requerimiento que cada administración nueva tiene, que es la elaboración, la presentación, desde luego previo análisis y todo ello, del Plan Municipal de Desarrollo. La Constitución de Coahuila, el Código Municipal de Coahuila obliga que durante los primeros cuatro meses de cada administración se debe cumplir con este objetivo y hoy la Administración de Piedras Negras ha cumplido con ello, ha sido aprobado ya el Plan Municipal de Desarrollo con el que habrá de trabajarse durante lo que falta de esta administración y obliga esto entonces a que se envíe a ser publicado al periódico oficial del Estado de Coahuila y cumplir con ello, con el requisito. Otros dos temas que fueron atendidos es el correspondiente al informe de avance de gestión financiera de este primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. La documentación fiscal financiera que la Tesorería Municipal, a cargo del licenciado Ignacio Guajardo, ha presentado donde previamente incluso tuvo reuniones tanto con la Comisión de Hacienda como con el propio Cabildo y les presentó los números que corresponden a estos estados financieros donde se remarca o se puede resaltar incluso la liquidez con la que en un momento dado cuenta el municipio para hacer frente a sus compromisos, a sus obligaciones a corto y mediano plazo. De tal manera que esto también está cumplido ya de acuerdo a las exigencias legales y procede remitirlas a su análisis también al Congreso del Estado y posteriormente a su publicación en el periódico oficial. Y por último, el tema de la licencia que solicitó este Cabildo en ocasión anterior de parte del regidor Lorenzo Menera Sierra, que ahora fue aprobado por el Republicano Ayuntamiento y que se remitirá desde luego también al propio Congreso del Estado para su validación.